de 16 años murió hoy en la mañana al caer de un bus en la colonia El Castaño. A las 2 de la madrugada se reportó una persona posiblemente fallecida sobre la calzada San Juan y 5ª avenida de la colonia El Castaño, zona 4 de Misco. Por lo que se destaca una unidad de una estación muy cercana hasta este punto, pero lamentablemente a la llegada se localiza a un joven de aproximadamente 15 a 16 años de edad presentando múltiples traumas. Y luego de evaluarlo se determinó que lamentablemente ya se encontraba fallecido. Este no fue identificado ya que no había ninguna persona cerca quien lo identificara y solamente viste un sudadero gris, un pantalón de lona celeste, así como zapatos de color negro. A unos 15 a 20 metros se observa el bus de transporte extraurbano de rutas de San Juan Sacatepeque de placas comerciales 175 BQM, en el que aparentemente esta persona también se conducía. Así que posiblemente se haya tratado de que haya sido atropellado o posiblemente haya caído de este bus. Es un punto que no tenemos claro, por lo que se solicita la presencia de la PNC, así como el Ministerio Público, para poder solventar esta situación.